Y eso no se puede permitir Más 400 pavos Me he gastado 100 pavos en comida Simplemente por gastar Todos los roles es para dar más roles Vale, vamos a ver ¿Puedes enseñar la cara de tu personaje? Sí, voy Un segundo Déjenme minar Ahora mismo es que está sucio de cojones Pero Le presento a Víctor Sardin Una hora estuve para hacer el personaje de los huevos Una hora Una hora Ué, bueno… Una hora estuve con el personaje de la mano ¡Fijate! 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 Si, 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 si Aquí es que O sea Puedes hacer un poco de todo A decir verdad ¿Sabes? Si, pero eso es como en Faizem Faizem es la versión de Rolpi de GTA Que puedes modificar todo con mucha libertad ¿Cuánto llevo de piedra? 75 Si, yo ayer te seguí al canal Y vi que estabas en un Campamento parecido al de Maika en Red Dead Si De hecho De hecho Si te has pasado el juego completo Es el Campamento de la Una de las últimas misiones Por no decir Creo que la última misión Que te voy a hacer Que te voy a hacer ¿No? Vale No ¿No? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un segundo... Gracias. 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 Gracias.